Este domingo fue publicado en YouTube un audio en el que se escucha como en la Casa de Gestión del Diputado Local, Sergio Carlos Bernal, se compraron votos para ganar la elección interna del PAN en la Diputación Federal del 9º Distrito. Se escucha la voz de una mujer que identifican como Claudia Zurita, encargada de la Oficina de Gestión del Diputado y es quien entrega los apoyos de mil pesos a algunos militantes pidiéndole los documentos a cambio para ingresar el apoyo a la partida del Congreso del Estado. Zurita les indica a los beneficiarios que le echen la mano el día 22 y les pide que no se equivoquen y les recuerda que el nombre del diputado es Sergio Carlos. Esto luego que el pasado 22 de febrero fueron realizadas elecciones en el Comité Directivo Municipal del PAN en Irapuato en las que contendieron Alejandro Badia Gándara y Sergio Carlos Bernal. La votación favoreció al legislador local. El exfuncionario municipal de Irapuato indicó que ya presentó ante el Comité Ejecutivo Nacional del PAN diversas pruebas para demostrar que su contingante, Sergio Carlos, no ganó de manera honesta y así refutar los señalamientos hechos por el propio legislador, quien sostuvo que ganó la elección interna con humildad, propuesta y trabajo. Directamente son las pruebas que nosotros dimos en el tema de testimoniales, videos, audios, donde directamente se puede comprobar el tema de compra de votos y acarreo de visitantes el día 22 de febrero. Ante la crítica de Bernal Cárdenas del por qué no se presentó en su momento la presunta anomalía, Badia Gándara comentó que ya será el partido, con base a las pruebas presentadas, las que dictamine quien dice la verdad. Añadió que Acción Nacional, al ser el partido que impulsa el Sistema Nacional Anticorrupción, debe de actuar con mayor razón en atender los escándalos de este tipo, por lo que pidió a los dirigentes panistas resuelvan el tema lo antes posible para dar certeza a la militancia. Edith Domínguez, Zona Franca. Edith Domínguez, Zona Franca.